Yasmina Alonso Ramírez, presidente interina del municipio de Texmanlucan, anunció que la comuna texmanlucense ya trabaja en la elaboración de un reglamento enfocado al comercio informal, el cual también será dirigido a la reglamentación del tianguis de Texmanlucan. Dicho reglamento está destinado para el control de actividades comerciales y servicios en la vía pública del municipio, ante las irregularidades que se detectaron durante las administraciones anteriores en los comercios en vía pública, principalmente por puestos que no aparecen en el censo, donde se cobraba y se cedía espacios en la vía pública sin tener autoridad, entre otras irregularidades. Además de las prohibiciones, sanciones y que las violaciones al reglamento incluyan responsabilidades al ciudadano que lo infrinja y al funcionario municipal que lo consecuente. Buscaba recordar que fue en julio del 2011 cuando se dio el primer paso para la regulación del comercio informal, ya que de los 1.600 comerciantes ambulantes que venían ocupando 5 calles del primer cuadro de la ciudad, solo 496 contaban con los anuncios correspondientes emitidos desde la administración de Rubén Garrido Muñoz. Por lo que la Dirección del Gobierno Municipal y la Regiduría de Fomento Económico analizan la propuesta del reglamento al comercio, en donde se incluirán derechos y obligaciones, teniendo como objetivo que todos los sectores puedan contar con una reglamentación para seguir. Informo para puntual, D.L. Reyes.